desde el principio el matrimonio se instituyó con el fin de que perdurara eternamente así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo la biblia dice que dios le dijo al hombre dejará a padre y a madre y se unirán primer dato segundo dato la biblia dice ya no son dos serán uno el concepto universal del mundo cristiano sacerdotes pastores religioso es que cuando la biblia dice ya no son dos serán uno da la idea de que sencillamente es una conexión física algunos se han atrevido a decir que el concepto bíblico cuando dice no serán dos y será uno se refiere a la unión sexual algunos han dado ese concepto pero la biblia va un poquito más allá cuando dice no serán dos será uno no hay una sola conexión sexual o física en ese texto sino que hace una referencia a una unión integral de dos personas con diferentes tipos de aspectos educativos formativos históricos por otro lado es preocupante como dicen algunos encuestas que se han dado que de cada pareja de las parejas en el mundo hay evidencias de estudios que se han hecho que el 65% de las parejas terminan divorciadas increíble 65% y algunos gobiernos han hecho fuerza para poder descubrir cuál es el problema de que por qué el 65% de las parejas se divorcian y en esta presentación yo quiero dar son ocho no voy a dar los ocho por el tiempo pero voy a dar las principales claves las cuales ayudan para que las parejas puedan tener un matrimonio feliz y duradero el concepto de aprendizaje lo vamos a ir viendo poco a poco pero no sé si me puedo hacer bueno aquí está bien para no salir pero hay una bonita expresión que normalmente tenemos que tener en cuenta primero la primer clave que los especialistas han descubierto en la historia del mundo de las parejas es que el matrimonio no debe de ser un experimento sino un qué compromiso ¿cómo dice el matrimonio experimento? ¿ustedes han escuchado a esas parejas que dicen más a los novios vamos a intentarlo? ¿han escuchado esa expresión? otros dicen no vamos a a ver cómo nos va casualmente el día de ayer una pareja yo le preguntaba ¿y qué es lo que piensan hacer? y dice bueno vamos a intentar a ver cómo nos va ¿y saben qué es lo más preocupante hoy en día? que los novios las parejas ya tienen planificada la opción que si no le va bien se van a separar o sea esto ya la primer clave el primer elemento importante para que una familia sea feliz y duradera que el matrimonio no debe de ser un qué un experimento debe de ser un compromiso y aquí hay otro detalle importante el compromiso de una pareja no la da el pastor que la casa no lo da el sacerdote que lo casa no lo da el religioso que lo casa es más algunos creen que el anillo da el compromiso en el matrimonio algunos lugares no le dan anillo les dan como una que los unen como una un lazo les ponen un lazo y algunos creen que el concepto del lazo el concepto del anillo es el que da la garantía para que un matrimonio sea feliz y duradero pero eso no es lo que da la garantía de un matrimonio feliz y duradero la garantía de un matrimonio feliz y duradero primero es que debe de ser un compromiso y ese compromiso lo da Dios de acuerdo hermanos ok cuál es la primer clave para un matrimonio feliz y duradero compromiso no debe de ser un experimento el experimento está basado en pruebas voy a probar el experimento está basado en circunstancias vamos a ver cómo nos va si hay pobreza si hay riqueza si hay dolor si hay enfermedad eso es experimento pero el compromiso dice la Biblia el amor decía el texto que leyeron los hermanos todo lo puede todo lo soporta todo lo sufre no se irrita todo lo tiene y un concepto importante si no hay amor en el compromiso nada funciona y esto no solamente se da con el matrimonio no solamente se da con iglesia pero es importante tener en cuenta hermanos que para una familia feliz un matrimonio feliz y duradero el primer dato importante el primer concepto la primer técnica como usted lo quiera llamar la primer clave es que no debe de ser un experimento debe de ser un compromiso esto para los novios segundo dato importante que quiero compartir con ustedes saben ustedes que el 33% de los matrimonios que se divorcian se divorcian por falta de tiempo ¿cuántos se divorcian? ¿cuánto porcentaje? 33% de los matrimonios se divorcian por falta de tiempo pero ¿cómo es posible que los matrimonios se puedan divorciar por falta de tiempo? ¿cómo es posible? y saben que ahora se ha confundido la práctica del tiempo como quien dice no, pues si que tiempo pasamos juntos y no dormimos todas las noches juntos eso no es tiempo que fortalece un matrimonio no es que cuando hablamos de tiempo nos decimos que nos estamos diciendo que yo llego a la casa y me siento a ver televisión con mi esposa eso no es tiempo no es que con mi esposa nos ponemos a ver algunos videos de tiktok hoy en día eso está de moda ¿verdad? que creen que porque se pone con la esposa sentados ahí en el mueble pero cada quien está con su celular viendo tiktok eso es tiempo y está demostrado que la familia que dedica tiempo que tiene tiempo para el matrimonio es una familia más fuerte y más sólida ¿saben qué significa dedicar tiempo para el matrimonio? ¿qué significa dedicar tiempo para el matrimonio? a ver algunos conceptos algunas ideas ¿qué significa tomar tiempo para el matrimonio? ¿sí? ¿qué más significa tomar tiempo para el matrimonio? conversar ¿en qué momento? ah es que viene en la noche cansado y entonces vamos a hablar acostado se le va a dormir ¿en qué tiempo es tiempo para el matrimonio? ¿qué es tomar tiempo para el matrimonio? ¿qué es dedicar tiempo para la familia? pregunto ¿será tomar tiempo para el matrimonio cocinar juntos? claro pero como dijo alguien ayer que gracias a Dios no va a venir porque si no se va a enojar por lo que voy a decir pero le dijo es que mi mamá me acostumbró le dijo a que me sirvan a mí en la mesa y lo queda viendo ella en serio le dice sí es que mi mamá me acostumbró estoy acostumbrado a que me sirvan en la mesa los conceptos de tiempo son importantes para la familia ok ¿será entonces que cocinar juntos es tomar tiempo? ¿será que salir juntos es importante en el tiempo? sí ¿será que ir a elegir la compra de un par de calcetas será tiempo para el matrimonio? sí ¿cómo se hace hoy? ¿cuál es el prototipo de compra que tienen los esposos hoy? ¿saben cómo es hoy? Amazon pero hoy se hace un poco más dinámica la forma de compra usted agarra el teléfono y le manda el mensaje a su esposa o le manda el mensaje a su esposo ¿y qué le dice? comprame y le manda la foto se acabó aquello que comparten juntos ¿verdad? o ya no se hace esa compra juntos ¿ve? qué bueno qué bueno eso está bien si alguien me le puede alguien puede abrir aquí porfa ya van allá ya van allá ok ya ahora ya van a entrar por aquel lado gracias gracias ok avanzamos ¿cuál es la primer clave para un matrimonio feliz y duradero? no el matrimonio no es un experimento ¿qué es? es un compromiso ténganlo presente es un compromiso y el compromiso dice el tema de este programa ¿cómo se llama el tema de este programa? hasta que la muerte no se pare van a decir algunos que cruces ¿verdad? hasta que la muerte no se pare pero bienvenidos hermanos pasen adelante gracias por estar con nosotros ok segundo segunda clave para un matrimonio feliz y duradero segunda clave es dedique dedique tiempo dedique tiempo para el matrimonio y quiero ser específico con cuatro datos importantes primero tiempo para el matrimonio significa compartir compartir juntos eh tomen asiento para que podamos participar gracias ok tomar tiempo dedicar tiempo al matrimonio involucra compartir eh momentos donde hay que tomar decisiones decisiones tomar tiempo del matrimonio implica compartir momentos donde pueden aunque sea perdido pueden elaborar hoy va a haber una dinámica así que lo van a hacer unos hermanos elaborar aquellos momentos que le va a permitir fortalecer los aspectos positivos de la otra persona que difícil es eso porque eso no se da mucho no se da mucho compartir los aspectos positivos quiero darles otro dato importante quiero que leamos este texto por favor lo que tiene en su biblia busquen en su biblia este pasaje pero yo quiero que podamos leerlo juntos por favor busquen en su biblia el libro de Efesios 5 32 y miren lo que dice ese pasaje importante si alguien lo tiene lo puede leer si no yo lo leo aquí Efesios capítulo 5 versículo versículo número 32 lo tenemos quien lo lee por favor si misterio correcto como como si siga lea otro ahí si miren este misterio de amar y de respetar en realidad es grande dice la biblia es grande porque hay una un conjunto de detalles que se encuentran en la biblia que nunca vamos a entender claramente porque está involucrada la naturaleza humana y cuando digo naturaleza humana me refiero a este tercer elemento que ahora quiero que podamos ver la biblia dice que el esposo es que la cabeza del hogar escuché un predicador que dijo que como el esposo es la biblia dice que el esposo es la cabeza del hogar significa quien toma las decisiones en el hogar quien es como dijo la hermana yo mando aquí la biblia enseña que el esposo es la cabeza del hogar pero lo que ha enseñado el concepto religioso en el mundo es que cabeza significa jefe ¿ha escuchado usted eso? la cabeza del jefe la cabeza es el que manda dicen algunos la cabeza es el que decide pero la biblia enseña que jefe o cabeza del hogar significa primer lugar ¿qué significa? líder espiritual segundo lugar ¿qué significa? protector ¿quien es el protector del hogar? la cabeza no el jefe la cabeza y en tercer lugar ¿qué es? proveedor en el concepto bíblico cabeza del hogar significa líder espiritual protector ¿y qué más? proveedor ¿dónde usted encuentra en la biblia que diga jefe? en ningún lado así que cuando la biblia habla de cabeza en el concepto bíblico hace referencia al líder espiritual al protector ¿y a quién más? proveedor ¿estamos claros en eso hermanos? por eso la biblia dice que el misterio de dos personas juntas es grande porque los conceptos son diferentes y son difíciles de entender otro dato importante que quiero compartir la esposa ¿qué es? el corazón del hogar ¿qué significa corazón del hogar? ayuda idónea ¿qué significa corazón del hogar? correcto es correcto ya vamos ahí la biblia habla de eso precisamente pero quiero darles un dato más importante aún corazón del hogar significa tres cosas ayuda idónea número uno ¿cómo? compañera idónea número dos cuidadora número tres embellecedora ¿dónde usted encuentra un término o una terminología que diga que la mujer debe de ser debe de ser la sirvienta? ¿existe eso? ¿dónde usted encuentra ahorita vamos a defender a las mujeres ¿dónde usted encuentra un concepto bíblico que diga que la mujer fue o fue creada para ser dominada? no hay sino que la biblia dice que la mujer es compañera idónea número uno número dos cuidadora y número tres embellecedora ¿o no es así hermanos? ¿la mujer no embellece? claro que embellece a los hombres feitos una mujer bonita al lado no pero estamos hablando de conceptos que cuida el hogar de conceptos importantes que la mujer tiene por otro lado ustedes saben que la mujer no fue hecha como dicen algunos relatos y términos muy jocosos la mujer no fue hecha dijo alguien de un hueso de la cabeza de un hueso del pies de un hueso de la mano sino que fue hecha de que hueso la costilla ¿qué significa eso? ¿hay algo más ahí? ¿está bien? ¿algo más ahí? ¿ah? ¿hay algo más ahí? eso ¿quién lo dijo? eso se ganó un un fresquito más ok la Biblia habla esto es una aplicación que se puede dar no es teológica pero la Biblia habla que la mujer fue tomada de un hueso y hay descripciones físicas que algunos científicos han tratado de descubrir en qué hueso fue del hombre pero se describe que la mujer fue tomada de un hueso cercano al sistema de vida del cuerpo como es el corazón y esto es importante tenerlo en cuenta hermanos no por un concepto teológico porque la Biblia así lo establece no sino por una relación a que la mujer hace un papel importante en un matrimonio entonces hay que tener muy en cuenta que el hombre no es el jefe el hombre es tres cosas ¿qué dijimos? número uno ¿qué era? líder espiritual número dos protector número tres proveedor aunque aquí en Estados Unidos el hombre y la mujer proveen aquí así es hay otros lugares que el hombre es el que provee pero pero bueno estamos en tiempos y lugares distintos un dato más que quiero llegar por favor para poder compartir eh clave número cinco ¿qué dice? poner la necesidad de su pareja ¿ante de quién? que las suyas ¿qué difícil es eso? poner mis necesidades antes que las necesidades de mi pareja es difícil dígame una necesidad importante que pueden tener los esposos dígame una una necesidad por ejemplo la necesidad de ser servidos y atendidos ¿es una necesidad ser atendido ser servido? pregunto por ejemplo si tenemos a dos personas los dos quieren ser atendidos ¿o no es así? ¿y cuál es el concepto egoísta del ser humano? atendeme a mí primero atendeme a mí primero yo he escuchado parejas que uno le dice al otro pero que no te fijas que yo vengo rendido o yo vengo rendida y lamentablemente esas parejas terminan separadas entonces hay que tener en cuenta que así como Cristo cedió dice la Biblia por su iglesia las parejas deben de hacer lo mismo poner las necesidades del otro primero que la suya y quiero terminar con la siguiente clave porque quiero dar tiempo a una dinámica que quiero que hagamos ¿cuál es esa clave como dice? cultivar una qué una relación amorosa ustedes saben la famosa historia de los novios cuando comienzan esto ya para los novios que tienen seis meses nueve meses lo vamos a descubrir hoy a él aunque hable inglés está bien usted dígale ¿cómo comenzó él enamorándola? usted se acuerda ¿verdad? ¿qué le dijo las primeras palabras? no le sacó las estrellas un corazón ¿sí? por ahí ¿ves? ahí está para que vea usted ahora eso es normal en el inicio de toda relación ¿sí o no? ¿se acuerdan ustedes cómo comenzó hermana Lupita no está? ¿se acuerda? ok vamos a poner otro no sé si la hermana se acuerda cómo comenzó el hermano Chloe pero siempre la relación para que vea entonces la relación amorosa inicia con los aspectos más románticos que usted puede encontrar en dos personas siempre va a iniciar así pero en el transcurso del tiempo la relación amorosa ¿qué pasa? cambia totalmente se cuenta la historia que una pareja cuando llegaba la noche llegaba la noche el esposo comparaba el esposo el novio comparaba a la novia como las estrellas y que la luna tu sonrisa y que tus ojos brillan como las estrellas no sé porque era noche nublada no sé cómo lo miraba pero para él los ojos brillaban como las estrellas se casaron y después de un tiempo casados ella extrañaba que él le dijera que su sonrisa era la luna llena de cada noche pero una noche con la luna llena y las estrellas a todo dar ella está sentada con él y ella quería que él volteara a ver al cielo y le dijera lo mismo que le decía cuando eran novios y comenzó ella a decirle amor ¿ya viste las estrellas? para que él le dijera tus ojos son si es cierto tus ojos son como eso y entonces vino él y le dijo sí ya las vi pero no las había visto amor ¿ya viste la luna? ¿cómo está? de hermosa y entonces vino él y le dice sí ya vi la luna ¿cómo está? de hermosa terminó toda la noche ella tratando de escribir y hacer que él regresara a la relación amorosa lamentablemente olvidó como era la comparación terminó la noche diciéndole él me hiciste de velar con el estudio que me diste de constelaciones y no pudo recordar un solo momento de la primera relación como él la comparaba con las estrellas y con la luna ahora ¿cómo es cultivar una relación amorosa? ¿cómo es cultivar una relación amorosa? ¿saben que los científicos dicen que 35 veces decir amor o te amo en el día causa una impresión permanente en el corazón humana ¿cuántas veces? ¿cuántas veces usted le dice amor o te quiero a un ser querido? y concentrémonos en la pareja ¿cuántas veces? ¿en el día? ¿cuántas veces le dice usted? aquí lo vamos a descubrir ¿cuántas veces? depende ok quiere decir que son muchas está bueno ¿cuántas veces hermano hermana García le dice a su esposo te amo? ajá eso estuvo bueno eso estuvo bueno dos veces al día cuando le va a comer ok con esto ¿cuántas veces le dice el día? cada hora oye eso está bueno perfecto con esto yo quiero decir hermanos ahora apliquémoslo a los seres queridos ¿verdad? estamos concentrándonos las parejas pero es importante tomar en cuenta que cultivar una relación amorosa significa acciones expresivas ¿está bien? no solamente es no es que ella sabe que la amo trayendo el dinero a la casa no no es que ella sabe que la amo porque yo no peleo no hay que expresarlo hay que expresarlo ¿de acuerdo hermanos? hay que expresarlo cultivemos la relación amorosa hay que decirlo hay que decirlo ¿saben qué? a mis seres amados cada llamada que yo hago siempre le digo te amo siempre te amo a mis padres a mi papá yo lo llamo yo le digo papi Dios le bendiga lo amo ¿saben? decirle a su papá ya adultos difícil en muchas culturas pero hay que expresarlo cultivar relación amorosa significa no solamente decirlo sino también significa compartir ¿quiénes siembran plantas juntos? una plantita sembrarla juntos ¿lo siembran juntos? sí qué bueno eso está positivo eso es positivo cultivar la relación amorosa ¿saben qué significa también? para algunos eso es tal vez la palabra no es la correcta pero es anticuado eso ya quedó en los tiempos pasados pero para algunos hoy el método es no tengo mi celular pero el método es mandar un mensaje de texto ¿verdad? enviar un mensaje de texto pero ¿dónde quedó aquello de expresar? y miren les voy a dar un ejemplo necesito dos parejas voy a pedir a necesito dos parejas mana Ligia vamos a hacer un ejemplo venga con su esposo por ejemplo Lidia Cantares 416 por favor si me le ponen dos sillas aquí Josué a ellos uno frente al otro con la Biblia en la mano si frente ahí que medio se vean ellos para que su Biblia hermano ah bueno usen la misma ok necesito que Cantares 416 lo lea usted y se lo diga a él frente a frente ¿está bien? ahí en la silla siéntense los dos para que todos puedan ver ya le doy el texto siéntese ahí miren la expresión que usa la Biblia y la dinámica de conversación que usa el escritor Cantares 416 ¿usted le lee ese texto a él? mirándolo a él volteélo a él para ver aquí está el micrófono déjenme pasar Dice levántate Aquilón ¿cómo le dijo? ¿le dijo? viento muerto levántate Aquilón y ven austro soplad en mi huerto despréndase sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta levántate Aquilón y ven austro soplad en mi huerto despréndase sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta el 5 el 5 ¿sigue qué versículo? el 4 416 el 7 no, no está vine a mi jardín hermana esposa mía a juntar mi mitra y mis aromas y comer mi panal y mi miel a beber mi vino y mi leche coman amigos beban en abundancia amados gracias tuvo ahí nomasito ya escuchen gracias miren hay una hay una eh fuerte declaración de amor que algunos estudiosos de la Biblia le han dado ese pasaje donde la la afirmación algunos han dicho que es tan romántica de la expresión del escritor del poeta donde le dice a su amado venga ¿a dónde? a su huerto y coma de su fruta saben que quítese cualquier idea mental ¿verdad? pero la expresión tiene que ver con la afirmación romántica es más hay otros pasajes en Cantares donde el esposo le dice cabello de cabra a la esposa ¿ha leído ese texto? le dice cabello de cabra tu cuello es como las torres de Jerusalén y comienza a enamorarla con expresiones muy elocuentes ¿cuál es la idea principal? hermanos por favor cultivemos una relación amorosa eso no debe de perderse ni en el tiempo no debe de perderse ni la circunstancia no debe de perderla ni las condiciones ni la finanza ni la enfermedad hay que cultivar una relación amorosa ok resumiendo ¿cuál es la primer clave para un matrimonio feliz y duradero? compromiso y no experimento segunda clave ¿cuál era? hay que dedicar tiempo ¿de acuerdo? tiempo hay que salir juntos hermanos hay que caminar de la mano hay que comprar juntos hay que conversar hay que cocinar juntos hay que hacer cosas juntos ¿cuál es la tercer clave? ¿qué significa cabeza? jefe líder espiritual ¿qué más? protector proveedor ¿cuál es la otra clave? la esposa es ¿qué significa corazón del hogar? compañera idónea cuidadora embellecedora ¿cuál es la otra clave? antes que la suya y por último una relación amorosa espero la información el que quiera esta presentación se la damos está bien los que la quieran para compartirla y mirarla completa esa se la dejo para el próximo para que puedan venir a la otra tiene que ver con comunicación la otra se llama una comunicación efectiva en el matrimonio desde el principio el matrimonio se instituyó con el fin de que perdurara eternamente así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio el que ama a su esposa se ama a sí mismo te invito la pierna